¡Vamos al mío! Tengo tres partidas seguidas haciéndotelas rápido. Tengo un círculo cerca, el loro está atrás, si los aliados son lelor, lelor, lelor. A ver si tengo una madre atrás entonces. Ya tengo las ovejas, voy a ver si puedo robar algo. Aunque no quiero perder vida del scout. Ah, quizá bloquear al aldeano. Es suficiente. Bueno, mi mapa no está mal. El mío no es muy malo pero tampoco es escutado. ¿El mío sin plebista es cerrable? No. Yo no me puedo cerrar del todo. Tengo una parte... El frente es muy abierto por mi parte. Puedo cerrar el centro urbano. Quizás. Vale, estoy contra Doha. Me está explorando. Miguel está aquí. Vale. 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 ¿Pero he perdido el escape? No, pero he perdido bastante vida. A ver qué tal es el mapa de Dogan. Si su mapa se ha abierto, vamos a doble a morral rápido. Tiene un montón de abejas Dogan este turán. Tiene alguna mía, seguro. No guarece el cabrón. A ver si guarece y se las puedo mirar. Tiene un mapa muy bueno de Dogan. Tiene la madera al lado de este turbano. Tiene dos... Joder, qué cagada lo de este sea. No te pongo apatándome. Joder, pero... Márcame a Dogan. A ver, lo podemos quizás dar en el loro... Ahí está. Eh, su centro urbano está ahí. Tiene las frutas y la madera. Vale. El oro lo tiene atrás todos los otros. Voy a abrirlo en vez de armas. Esto está cerrando ya por detrás. El oro lo tiene expuesto, de todas formas. El oro lo tiene ahí. La otra madera está aquí. Así que parece que no va a ser hombre de armas. Vamos a doblarlo entonces. Vamos a doblarlo entonces. Pues qué tipo. Lo revisá el juego del tropa. Tiene el primer tesoro para deberes cura más. Donde esta 해야z. Donde esta puzzle. Subtítulos. Vale, ¿saben que estoy haciendo milicias? Luego va a estar mi cuartel. Me imagino que Miguel me va a doblar. Aquí está el águila de loa. Estoy persiguiendo, ya está ahí. Le he matado el scout a... ¿A Miguel? Sí. Vale. Ahí primero. Me voy a ir cerrando, te voy enviando todo. Vete hacia aquí, a ver si podemos ir por ahí. Vale. ¿Estás por ahí con tu scout o no? Tengo dos scoutx aquí. Vale, tenemos que ir ahí. Voy hacia ahí, ya. Tiene una arquería a él. Vale, te veo. Está mandando el águila aquí. Si puedes mandar un scout, le matas. Está aquí. En el oro ese. Está cerrado. Vale. Vamos a por Miguel, entonces. Vamos a por Miguel. Miguel va a sufrir contra esto. Vale. Yo ya estoy cerrado en todo. Mi mapa es complicado de cerrar, como te he dicho. Estoy al lado, estoy al lado del fomelero. Estoy ahí, estoy ahí. Estoy en el otro lado. No metan más scouts. No, pues dejo de sacar ya. Las frutas aquí, pero tú ves para que vengo hacia ti. Aquí está su madera. Ven, 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 ven. Vale, vale. Ah, se ha cerrado. Tiene cuatro scout, Marcel. Ten cuidado porque a lo mejor te dobla. No sé dónde están los arqueros de Dogao. Por eso te digo que hay que tener cuidado. Ven hacia aquí. ¿No quieres que ataquemos la madera aquí? Les va a tener que reparar. Espera, es que me está siguiendo con todos los scouts. Estoy viniendo, estoy viniendo. Tengo más scouts que él. ¿Dónde estás? Dogao está aquí con arqueros. ¿Dónde estás? Yo estoy aquí. Ven hacia abajo. Vamos a molestar ahí. Ah, tiene... Está sacando un montón de scouts él. Ah, me ha matado dos. Poca vida. Uy, quedándome. Vale, creo que Dogao va hacia ti, ¿eh? Si puede salir... Lan, por aquí va Dogao. ¿Por dónde? ¿Tienes escape para poder limpiarlo? No. Me está siguiendo aparte. Estoy cerrado, ¿eh? Vale, vale. Pues márcame cuando le veas. Ah, está aquí. Miguel tiene un montón de scouts y con bastante vida. Vale. Tú estás subiendo ya, ¿no? Voy a punto. A ver, Miguel va a volver detrás de ti, estoy seguro. Estás subiendo. Ahí. Vale, tengo... 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 Tengo carto ya. Vale, tengo cinco scouts, pero todos con uno de vida. Bueno, vete a explorar a ver si puedes haberme estado el ejército. Hostia, no he hecho la hacha. Qué desastre. Y hacía yo que tenía... Mucha comida. Al principio. Vale, yo estoy aquí. Vale, Dogao está subiendo. Estoy subiendo ahora también. Vale, Dogao está subiendo. Los ves. Oh, aquí hay scouts. Vente aquí. A ver si lo pueden matar. He perdido una aldeana, pero bueno. Ah, vale. Tienen poca vida también. Meto el más dos. Vale, ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. Vale, yo me metí balística rápido entonces. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el...? Mándalos. Estima donde el guerrilla se va adelante para ver dónde está. ¿Te falta mucho, tío? No, no, ya estoy aquí. Lo que pasa es que yo no me puedo mover porque tengo... Es que como me vengan ahora me matan. Tenemos que esperar a ver dónde atacan. Así que hay que explorar eso. Vente hacia aquí esperando en la columna. Pero yo creo que es donde me van a atacar. Tenemos que saber dónde están atacando. Esa es la cosa. Hay jinetes. No es posible que vaya a por ti entonces. Vale, vamos a... Vale, vamos a... Está haciendo balística ya, ¿vale? No tiene más dos, ¿eh? Yo creo que podemos luchar, ¿eh? Yo tiene más dos en la tira. Ahora sí. Intenta que... Vamos, vamos. Intenta conseguir... Sí, 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 tengo. Lo van a esperar a coger a la columna ahora. Están en colina, están en colina ahora. Vale, tiene balística. Tiene un montón. Tiene un montón, un montón. Seguro que quieren lucharlo, eso. ¿Me está haciendo la astilera ya ahora? ¿Qué? 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 Esa es una mala lucha para nosotros, ¿eh? Bueno, estamos en colina. ¿Lo vigila? Ponte, ponte ahí delante. Aunque sea... Tengo la astilera ya también. Tengo la astilera ya también. Atrás. Atrás. Estoy metiendo 5 arco. Estoy metiendo 5 alquerías. Estoy jugando en centro urbano, ¿eh? Vamos a contraatacar al albao que está ahí. vamos a contraatacar al albao que nos det!!!!! Estoy metiendo el cuarto establo. Vale, vamos al ataque. Está ahí Miguel, ¿eh? Vamos aquí, le pillamos algo. Bueno, vale, defiéndete, 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 defiéndete. Y vamos a por Miguel. Y intentaba matar. Perdió un montón de alianza ahí. Bueno, me voy a remeterle ahora, ahí. Ya he tenido arcilla en armas, así que podemos presionar al mortal. Rompe establo, vamos a tirarle todo. ¿Cuánto te falta para subir? Mucho. Bueno, me voy hacia abajo. A mi me preocupa, si podemos luchar, no. Pero... La emo me preocupa que... Cuidado ahí. Avanza. Avanza un poco. Estoy terminando así en arrows. Tira los establos, tira los establos. Ojo, déjame ir para atrás. Ojo, déjame ir para atrás. Ya tengo... Vale, está... Ya tengo todas las mejoras, eh. Sigue sacando, a ver si puedo matar a Miguel, aunque sea. Lo que pasa es que yo imagino que Doga está subiendo. Pero yo tengo más números que él, eh. Ese es un problemón. ¿Quieres que busquemos una lucha ahora? Sí, hay que luchar. A ver si le puedes pillar esas. Va a subir a colina. No, no podemos, no podemos. Es que yo no estoy subiendo. Le saco un montón. Yo voy a clicar ahora, pero voy a tardar un poco. Vale, tío, un centro de mano. Ahí estoy subiendo ahora. La cuestión es si Miguel está subiendo, ¿no? Ahora voy a perder bastante. Bien. Está subiendo, ¿no? Yo sí. Vale, tengo muchísimo ejército. Pero... Yo también tengo más. Diría que más que él, pero... Me van a tirar el TC ahora. El TC de Imperial. El TC de Imperial, Tato. Muy bien. ¿Tienes 100 arrows? Sí. Pero quiero tirar. No, 91, 92. Tienes 100 arrows. Creo que hemos perdido entonces. Sí, estamos muertos. No. Ahí está. No. Me metí muchísimos arqueros y no hemos conseguido luchar contra la colina. Está. Yo estaba jugando cinco arquerías. Tenía mucho más arquería que él, pero... yo iba bastante mejor pero fíjate, yo tenía 90 arkees y él tenía 48 o sea, primera lucha cuando estaba pero esa primera lucha cuando estábamos en tu creo que teníamos que haberlo luchado mejor cuando estaban en castillos y hace efecto bola de nieve pero bueno, no pasará, vamos a por la siguiente